Todas las semanas siempre tienen algo para mimarnos, las expertas de belleza de Peatonal Junín y este fin de semana no es la excepción. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales de la farmacia Peatonal Junín. Esta semana les quiero contar que tenemos una nueva fragancia de la línea Cacharel Yes I Am. Vienen sus tres presentaciones de 30, de 50 y 75 ml. Esta fragancia es una fragancia femenina, es un símbolo del poder femenino, adictiva y poderosa. Cacharel rompe el silencio típico de fragancias y nos propone un frasco completamente diferente. Es una fragancia chispeante y afrutada. Sus notas son mandarina picante, ámbar y flores blancas. Además, también te quiero contar que todo el mes de agosto participas por un kit de maquillaje con una o dos compras de la línea L'Oreal. Muchas gracias, te esperamos en Farmacia Peatonal Junín. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!